¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, amigos, pasemos a las noticias en caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Brasil, a Bolivia, a Paraguay, y que las respuestas fueron de muchas evasivas, y en algunos casos hasta ridiculizantes, como esto de pretender decir que son las ONGs las responsables, y el tratar de colocar que siempre pasan este tipo de incendios, entonces al principio se intentó minimizar el impacto, decir, bueno sí, el año pasado también se quemaron unas pocas hectáreas, y como es bosque húmedo, tropical, no va a pasar a mayores porque el mismo bosque va a contener, pero no, o sea, se desató el infierno. Bien, ahora se trata también de establecer un culpable, y hay quienes están echando un poco la culpa en el caso, digamos, del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como ya dijimos, él se ha dedicado a echar la culpa a las ONGs, diciendo que es un tipo de venganza porque les recortaron fondos, por otro lado hay ambientalistas que están culpando al cambio climático específicamente, pero hay otros que directamente culpan a Jair Bolsonaro y sus políticas de extractivismo e ingresar agresivamente a la Amazonía para, de alguna forma, un desarrollo económico, ¿no? ¿De quién es la verdadera culpa? ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que hay que diferenciar la culpa, los responsables, las causas, que parece que fueran parte de la misma referencia, pero sí creo que es necesario ubicar qué es lo que está pasando. Primero hay que mirar que los incendios se provocan por varias razones, ¿no? Los incendios están provocándose porque hay toda una normativa, no solamente en Brasil, yo diría que es regional, yo diría que es en, digamos, no solo regional en América Latina, sino inclusive en el tercer mundo, que lo que hace es fomentar un modelo de desarrollo que supone la destrucción de la naturaleza y la destrucción de los bosques. Me refiero a la ampliación de las fronteras agropecuarias en estos sectores, sobre todo para meter ganadería y para meter soya, que alimenta al ganado o que se utiliza también en agrocombustibles, para fomentar la minería y esas son políticas que pasan en Brasil, que pasan en Bolivia, pero que también pasan en Ecuador, que fomentan la construcción de carreteras, que fomentan la construcción de una infraestructura en aquellos lugares en donde la naturaleza no tiene esta capacidad de adaptarse. Entonces, hay estas propuestas de desarrollo que invaden estas zonas, que son zonas y que siempre se ha sabido son zonas de una gran fragilidad. Están también para estos proyectos y para la extracción de madera unos procesos de deforestación expansiva, es decir, había épocas en donde la deforestación se daba así con talas masivas, entraban las retroexcavadoras, sacaban toda la madera. Ahora no es tanto así, ahora hay una tala más selectiva, pero que de todas maneras provoca un impacto que va agregándose, ¿no es cierto? Entonces, aquí tú dices que antes era un poco más agresivo cuando se entraba la deforestación, ¿por qué antes no había estos incendios? Claro, no, a eso voy. Déjame explicarte estas cuatro razones de esta deforestación que de todas maneras afecta la estructura del bosque. Tú tienes que hay poquísimo control por parte de los gobiernos, no hay poquísimo, no hay ninguno, o sea que hay una renuncia al control y tienes que hay condiciones climáticas adversas. Entonces, sí tienes que son cuatro razones, no es que el culpable es solo el cambio climático, el cambio climático es el efecto de estas otras medidas, pero el cambio climático actúa también con unas expresiones propias de provocar desórdenes en el clima. Entonces, efectivamente, se extraía la madera y se sigue extrayendo la madera de manera más selectiva, se sacaba caoba, cedro, se sacan maderas finas, pero se interviene el bosque, se construyen carreteras, se dejan las maderas pequeñas tiradas sobre la Amazonía. Cuando se afecta el docel del bosque, esto provoca más calor, se seca esa madera, tiene mayores condiciones de prenderse. Entonces, tú tienes que en una selva húmedo tropical hay una parte que se está secando porque la estás dejando tirada en el suelo, hay unas vías que provocan que ya no haya tanta humedad. Y pasa una cosa muy interesante que uno lo ve aquí en la Amazonía ecuatoriana, cuando tú tumbas una, no importa cuánta extensión, tú tumbas una hectárea, tú sientes que ahí hay más calor, que el suelo se seca más rápido. No es que el cambio climático pasa solo a nivel de la estratosfera, pasa en tu realidad inmediata, en tu jardín, si es que evitaste, quitaste los árboles que te daban sombra. Entonces, esos efectos climáticos que son locales y que son también globales, son los que configuran un escenario en donde es más fácil que si es que hay fuego, este prenda y este se expanda, ¿no es cierto? Ahora, yo digo que la extracción de la madera puede ser más selectiva, pero la construcción de obras es más masiva, o sea, cada vez hay esta euforia por construir carreteras y para la carretera tú abres un pedazo de vía, pero provocas unos efectos en los bordes que te hace que la extensión en la que tú interviniste sea mucho más grande. Pensemos en el Yasuni, pensemos en el Yasuni cuando te dicen que abren estos pedazos por la selva y que es un sendero ecológico. Tú abres los 10 metros que están autorizados de tumbar y tienes como 100 metros al lado de cada borde como efecto de borde, pero el tema es que con la Amazonía, como no es fácil abrir, tú dices, voy a abrir 10 metros, hay lagunas, hay montañitas, hay árboles grandes, terminas abriendo extensiones mucho más grandes. Ese es el lugar perfecto para que ocurran incendios. O sea que no hay forma de construir carreteras o hacer alguna intervención en la naturaleza que no la afecte, no hay forma, porque muchas veces nos engañan, nos dicen no, como tú dices, el sendero ecológico, uno va a tener tanta afectación, pero esto es cierto. Mira, hay ecosistemas que son más frágiles que otros. La Amazonía es un ecosistema muy frágil. Justamente es un ecosistema en donde llueve mucho, se forman lagos, lagunas, la capa de los suelos, la capa del suelo, suelo fertil, es chiquita, o sea la fertilidad está propiamente en la misma vegetación. Tú tienes esos árboles gigantescos, pero que han tardado miles de años en poder crecer. Y si tú lo tumbas, tú estás afectando de una manera mucho más grande el ecosistema. Siempre se ha dicho que la Amazonía y los bosques tropicales son zonas de gran biodiversidad, pero de extrema fragilidad. Entonces tú en las zonas frágiles no, digamos, no puedes hacer estos procesos de ocupación del espacio como lo que se pretende hacer, como lo que está haciendo Bolsonaro, que Bolsonaro en este momento, la gente lo responsabiliza de lo que está ocurriendo, porque él se ha permitido en el poco tiempo que está en el gobierno, se ha permitido lanzar mensajes brutales de decir que él va a ocupar las tierras indígenas y las tierras y las áreas protegidas para hacerlas productivas y está lanzándose a disminuir la protección de territorios indígenas y de áreas protegidas para expandir y además premiar y fomentar procesos de ocupación de esas tierras con proyectos agropecuarios, sobre todo con soya. Y mira que las zonas que se están quemando son las zonas en donde se estaban sembrando soya. Totalmente, Esperanza, las personas que no conocemos de esto de la agricultura, que más bien vivimos en la parte urbana, ¿puede sonar un poco más tranquilo o no? Que no afecta tanto criar ganado o como te dices, sembrar soya. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo es el proceso? Porque se ha hablado también de que la culpa del incendio en la selva amazónica es por la quema que hicieron para replantar los agricultores. ¿Cómo se da este proceso? Claro, aquí hay una cosa que es muy interesante. Hay una práctica tradicional indígena que se llama de roce y quema, pero son espacios controlados para hacer pequeñas chacras. El tema es que se utiliza, empiezan a utilizar estos mecanismos para ocupar grandes extensiones. Ya no vas a hacer una chacra de 10 metros. Ahora quieres utilizar una hectárea porque el tema de los monocultivos es que utilizan grandes extensiones de tierras y utilizan un tipo de agricultura mecanizada. Entonces, para meter el tractor, tú necesitas que sea una gran extensión la que ocupas para lograr rendimientos económicos mayores. Y entonces, lo que se estaría intentando hacer en todo este sector es ampliar las zonas, estas zonas de cultivo de ganadería y de cultivo de soya. No solamente eso, también hay zonas mineras. O sea, también se está deforestando para poder extraer minería. Y para poder extraer minería, tú tienes que hacer dos tipos de obras complementarias, porque la minería funciona siempre con dos necesidades, digamos. La una, necesitas carreteras de acceso para poder sacar el material. Entonces, tú no solamente intervienes en el lugar de la mina, sino que la conectas y la llenas de carreteras de conexión entre los sitios de minas y los lugares de transporte y procesamiento. Pero además necesitas energía y necesitas agua. Entonces, empiezan a construir también represas para poder lograr el agua que necesita una minera. La mayoría de represas que se están construyendo no son para la energía, no son fuentes de energía renovables. Son fuentes de energía para sostener una de las actividades más poco renovables, más destructivas de la humanidad, que es justamente la actividad minera. Entonces, tú empiezas a hacer intervenciones realmente masivas. Eso, esa intervención sobre esas zonas es lo que, esa deforestación, digamos, es lo que está cambiando las condiciones de temperatura de las zonas. Es la que está cambiando el clima global también. Porque tienes que tener esa relación. O sea, tú tumbas la selva, afectas el clima global. Extraes petróleo en muchas, algunas de estas zonas, en el caso del Ecuador, la ecuatoriana sobre todo, en donde se está destinando estos territorios a sacar petróleo, que es el que provoca el cambio climático. Entonces, es como si llegara el momento en donde cada una de las acciones que hacemos nos permite explicar, entender, pero agravar el cambio climático. O sea, tienes ya las piezas del rompecabezas completas. Interviniste en la zona, deforestaste. Empiezas a utilizar una serie de materiales que al utilizarlos provocas efectos sobre la atmósfera. Ese efecto sobre la atmósfera seca, tiende a secar más y a provocar veranos mucho más fuertes. Afectas las lluvias. Son zonas en donde tienes los veranos ahora más secos o los inviernos más, más, más críticos, porque eso es lo que pasa con el cambio climático. ¿Qué es lo que estamos sintiendo, no? En todos los países. ¿Qué es lo que sientes hasta aquí en la ciudad? Y entonces ya es un desorden que, que, que tiene sus consecuencias. Y claro, eh, tiene sus consecuencias y esas consecuencias ya no son controlables, digamos, porque ¿qué haces ahora en el caso de la, en el caso de la Amazonía? ¿Cómo, cómo controlas esos incendios en todas estas extensiones? Totalmente lo que está haciendo este desarrollo económico que resulta totalmente insostenible es crear las consecuencias que tenemos ahora, que se destruya totalmente la selva amazónica. Pero es importante también analizar y ponernos un momento sin justificar claro lo que se está haciendo y la consecuencia que es de este incendio de las personas que se están dedicando a la agricultura y también a la minería. Estas personas están viviendo de eso. ¿Cómo les decimos de estas personas? No lo hagan. ¿Cree que, cree, crees que haya otra posibilidad de decirles no hagan esto y mejor dedíquense a esta otra actividad? Porque también sería bueno ponernos los zapatos de esas personas que están viviendo de esto. Sí, yo no, yo creo, estoy convencida que el papel de los estados es el crear condiciones para que los distintos ciudadanos tengan condiciones de vida saludables y condiciones de trabajo dignas, que no afecten su salud, que no afecten la salud de sus familias y que no afecten la salud del entorno. Es absolutamente claro que hay que pensar en formas de reinserción de muchos de estos trabajadores que no es que lo hacen en las condiciones muy privilegiadas. ¿Qué es lo que está pasando? Tú tienes que analizar dos tipos. Por ejemplo, en el caso de la minería que utilizabas el ejemplo, hay dos tipos muy distintos de minería. Hay una minería que es una minería artesanal que se hace sin ningún tipo de apoyo con un exponiendo el cuerpo y el tiempo de vida de estos mineros. Realmente es poquísimo porque la gente termina enferma. Hay mucho trabajo infantil en estas zonas porque las chancadoras tú pones la manito chiquita para sacar las piedras y muchos niños pierden sus manos. Es muy trágico. No es que ellos están peleando porque esa es la mejor fuente de trabajo. Si ellos tuviesen oportunidades de hacer actividades más sustentables, de hacer actividades más dignas, si tuvieran tierras, si tuvieron condiciones de trabajar en otro tipo de trabajo más creativo, te aseguro que lo preferirían. El problema es que no es eso lo que está provocando, digamos, el gran desastre global. Son los procesos de minería a gran escala los que provocan la gran devastación. Son casos como el de Brumandinho. No sé si tú recuerdas que en Brasil hubo este desastre en Brumandinho también, que son unas ocupaciones pero gigantescas las que se dan allí. Y ahí el tipo de beneficios y el tipo de gente que trabaja es un poco diferente. Ahí tienes unos trabajadores muchas veces explotados, pero tienes unos rendimientos económicos que ni siquiera se quedan en los países. Son empresas transnacionales. Entonces, que no es siempre que hay que usar el matiz de cuáles son esos trabajadores que tienen que reinsertarse y tener condiciones de vida dignas y cuáles son los intereses que están empujando estos que tú mencionabas, estos proyectos de desarrollo. En el proyecto de desarrollo los intereses que hay son intereses que son transnacionales, que digamos que no son pobrecitos, que tenemos que encontrar la manera de resolver el tema de los trabajadores, pero no tenemos por qué resolver el tema de las grandes empresas. Totalmente, en este caso ya hemos hablado de la reinserción de estas personas que están laborando de forma más artesanal, que necesitarían ayuda del gobierno. Por otro lado, también los gobiernos, incluido el nuestro y como decía Rafael Correa, que aceptó que se explote el Yasuni, decían, ¿de dónde quieren que saquemos dinero? Entonces, ¿se necesita para educación, se necesita para salud y no nos permiten explotar ciertas zonas que nos van a permitir traer ese dinero? ¿O es el que necesita el Estado para un desarrollo? Entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros podemos darle al Estado y decirle no explotos del Yasuni, mira y estas otras opciones? Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos por entender dos cosas. Uno, que ni son tan importantes los ingresos de estos megaproyectos, porque los megaproyectos lo que suele, lo que ocurre, y ahora estamos en pleno momento de contabilizar qué es lo que ha pasado, es que provocan grandes procesos de corrupción y grandes procesos de concentración de riquezas. Y sí, de acumulación, digamos, pero no necesariamente son las únicas fuentes de ingreso. Entonces, ahí tú tienes que reducir todo el proceso de la corrupción que hay alrededor de estos proyectos y todo este proceso de unos enriquecimientos que muchas veces no son ni siquiera muy lícitos. Esto por una parte. Por otra parte, muchas de estas actividades compiten con otras que sí son más sustentables. No te voy a decir que el turismo es la gran maravilla, porque el turismo tiene otros problemas, pero efectivamente no provoca los daños que provocan otras actividades. Y sin embargo, tú casas como el Yasuni, que son tan... el mundo entero habla del Yasuni, porque se logró posicionar mucho esta idea del Yasuni. Una actividad petrolera en el Yasuni lo que hace justamente es ahuyentar el turismo. Hay zonas, por ejemplo, como Xuchufindi. ¿Tú crees que a Xuchufindi llegan turistas? Si ahí lo que tienes son procesos de devastación ambiental que uno sale disparado de ahí porque no tienes ni agua limpia ni condición. Entonces, ¿qué te ahuyentan otras actividades? Inclusive las actividades agrícolas, sustentables, pequeñas, en donde el país podría producir, entran en competencia con otras actividades como la minería. La actividad minera necesita agua. ¿Esa agua de dónde sacas? ¿A quién se la quitas? Esa agua que ocupa la minería va a desplazar actividades agrícolas que podrían ser sustentables. Y ahí, bueno, el país tiene otras, digamos, otras oportunidades. Este es un país en donde el arte y la creatividad están a flor de piel. Un país en donde el trabajo artesanal, desde el punto de vista artístico, podría ser mucho más creativo, podría ser mucho más expandido. Entonces, creo que hay que tomarle como con pinzas este argumento de de dónde voy a sacar el dinero porque tampoco es que se saca tanto de allí. El rato que tú haces cuentas, tú ves dos cosas. Tú ves que el dinero concentró riqueza, el dinero destruyó otras opciones, el dinero le impone otras obligaciones al Estado. Si tú miras lo que ha pasado en la zona petrolera, tú ves que la zona de donde se saca la mayor riqueza del país es la zona más empobrecida. El Estado tiene una deuda allí impresionante. La gente está muriendo de cáncer. ¿Y quién responde a eso? Y si haces el cálculo solamente tomando lo que el juez en la sentencia de Texaco calculó como medida de reparación, son como seis veces más, hay que invertir como seis veces más para reparar del rendimiento que hubo. Entonces, en el negocio, en la contabilidad digamos económica, tienes que contar lo que recibes efectivamente, lo que pierdes, o sea, lo que pierdes y lo que tienes que invertir para recuperar las zonas que es afectado. Y las cuentas no son tan buenas en favor de los proyectos de desarrollo. Las cuentas pueden ser negativas. En este caso, como ya hablaba de esperanza de recuperación, ¿crees que va a ser posible recuperar todas esas hectáreas que se han quemado en la selva amazónica brasileña? ¿Hay alguna forma de recuperarla? Yo creo que la naturaleza es maravillosa. La naturaleza tiene una gran capacidad de regenerarse, pero necesita tiempo y necesita condiciones. Entonces, una naturaleza puede regenerarse si es que en esas zonas intervenidas no metes una empresa minera o no metes un proyecto de soya. Si metes el proyecto de soya, definitivamente no. Si le dejas a la naturaleza el tiempo de recuperarse, seguramente sí. ¿Qué tiempo tardaría en recuperarse? Bueno, los tiempos en la naturaleza son largos, ¿no? Son largos. Aquí, si tú dejas una zona intervenida después de 20 años, esto ha pasado. Yo he visto mucho en las zonas amazónicas que en alguna zona, por ejemplo, ya se cierra un pozo y poco a poco la naturaleza empieza a reocupar el espacio, ¿no? Pero es una cosa de mucho tiempo, ¿no? Es una cosa de mucho tiempo e implica tomar muchas decisiones importantes que son absolutamente posibles. Porque uno dice, ¿puede Argentina o Bolivia, en este caso, salir de un modelo sollero? Sí, sí puede. O sea, puede. Antes se podía. O sea, no es que toda la vida hemos dependido del petróleo, de la minería, de la soya. No. O sea, teníamos modelos que eran distintos, eran economías más centradas. O sea, sí se puede. El tema es que no se quiere, porque ya hay unos intereses ligados tan importantes y ahora ese es el gran reto de Brasil. ¿Qué va a pasar en esas zonas que han sido afectadas? ¿Usted qué piensa, Esperanza? ¿Realmente el gobierno, como se ha venido dando el gobierno brasileño, va a permitir que la naturaleza sane por sí? ¿O ahora va a aprovechar para introducir todos estos proyectos que le generan a él este desarrollo económico que busca? Bueno, yo creo que la intención del gobierno ha sido más que anunciada. La intención es la expansión del modelo agropecuario masivo y la minería masiva. Pero yo sí creo que este evento ha ofendido la conciencia mundial de la humanidad y sí creo que, digamos, sí creo que va a provocar como unos remesones muy fuertes y que va a reposicionar, yo diría que por lo menos tres cosas. La una, el reconocimiento de que hay unos esfuerzos de conservación que son sobre todo ejecutados, liderados, cuya voz son los mismos pueblos indígenas de Brasil. Las zonas conservadas en Brasil son los territorios indígenas. Y entonces es volver a pensar que quiénes son los que están interviniendo en conservar, cuidar y recuperar la Amazonía. Y son esos pueblos indígenas. Entonces creo que esa es una cosa muy fuerte que el presidente ha intentado minimizarlo. Es como si no existiesen en Brasil pueblos indígenas. Y esto va a tener como un reposicionamiento. Creo que hay una crítica muy fuerte al tema de áreas protegidas y a la conservación. Y eso va a tener un efecto, esperemos, un efecto dentro de la misma sociedad brasileña. Porque el gobierno de Bolsonaro intentó hacer todo un culto al ejercicio de destrucción y ridiculizar el trabajo de la conservación. Yo diría que va a haber ahí como un fuerte peso. Y sí me parece que cada vez hay más conciencia sobre cuáles son las causas y cuáles son las medidas que hay que tomar en relación al cambio climático. Entonces yo creo que más allá de lo que el gobierno de Bolsonaro haga o diga, hay una sociedad brasileña que me imagino que va a reaccionar. Creo que está reaccionando. Uno se pone a pensar bastante si lograron que Jair Bolsonaro llegue al poder. Y con esos argumentos fuertes con que él se posicionaba en su campaña. No sabemos si realmente la población brasileña, claro que claramente no son todos, no hay que generalizar, pero hay una fuerte población que lo apoyó. ¿Y por qué no seguirlo apoyando? Porque finalmente con esas propuestas llegó a ser presidente. Es bien interesante, pero yo he escuchado algunos análisis del caso de Bolsonaro y del caso de Trump. O sea, ¿cómo llegan personas que tienen estos discursos de antivalores, que ridiculizan lo que es para la mayoría de la humanidad temas centrales? Yo creo que ahí como hubo un desorden, un manejo de los temas de comunicación y de unas estrategias así un poco, yo digo absurdas, pero no son solo absurdas. O sea, un poco de construcción de mensajes que les resultó bien y que lo que hace es exacerbar algunas reacciones que los seres humanos todavía tenemos, que son conservadoras, que son antivalores, que son machistas, que son un poco degradantes, o sea, que son el resultado de todo un modelo que deconstruye nuestra condición de humanidad y que nos vuelve seres individuales, competitivos, dominadores, despreciadores del otro. Y yo creo que apuntaron a esos valores y que lo lograron, pero creo que la reacción está siendo muy grande y creo que la reacción desde sectores juveniles es grande. Yo cada vez veo que hay más reacciones, no solamente dentro del Brasil, sino alrededor del tema brasileño, la movilización que tú anunciabas, digamos, es una cosa impresionante porque tú puedes tener algo simultáneo en el mundo entero y esto es conmovedor. Y tú tienes la reacción de montones de grupos juveniles, de grupos de mujeres, de grupos de artistas, de sectores animalistas, de los grupos ecologistas, de los grupos indígenas, que están como reposicionando todo y recuperando discursos. Y creo que tenemos que ser optimistas porque si no estamos pegados. Sí, espero que sigamos siendo optimistas. Realmente sorprendente y muy aplaudible de todos los jóvenes que ahora se van a reunir en un plantón y todos los jóvenes que vienen trabajando desde hace tiempo en nuestro país, los días unidos, para la conservación. Pero digamos, realmente los que tienen o toman las decisiones aquí son los gobiernos, los países fuertes. En este caso de Brasil, que Noruega y Alemania les quitaron los fondos realmente. ¿No te parece una reacción un poco hipócrita creyendo que Alemania y Noruega no son los ejemplos de conservación del ambiente? A ver, yo creo que Noruega y Alemania tienen una serie de políticas en el modo tradicional de ambiente que son interesantes para sus países. Pero claro, ambos países tienen una responsabilidad en lo que pasa con el cambio climático muy grande. Porque Noruega es un país petrolero, Alemania es un país que vive de los carros, de las carreteras, de los préstamos. Y que financia gran parte de los proyectos petroleros, además. Pero sí creo que han cultivado una cierta conciencia interna dentro de sus países de preocupación por temas ambientales. O sea, uno sí tiene que pensar en los gobiernos, pero también tiene que pensar en las sociedades. Porque igual, si no, estamos fregados. Si pensamos que... Esperamos de ellos, estamos fregados. Yo creo que hay que exigirles también. O sea, la época de Rafael Correa y sus discursos antinaturaleza, él quería declararle la guerra a la naturaleza porque si no llovía, no nos representaban los ecuatorianos. Los ecuatorianos tenemos otro tipo de sensibilidades alrededor de la naturaleza. Y creo que entonces hay estas diferencias entre... Por más que nosotros somos los que nombramos a estos presidentes a veces por miedo, a veces porque no encontramos opciones. Las sociedades también tienen como un andarivel propio, ¿no? Entonces, yo creo que en ambos casos vamos a encontrar unas sociedades que están reaccionando. Y eso está pasando en Brasil y está pasando en Bolivia también. En Bolivia también está pasando que hay gente... ¿Puedes pararle un rato? No podemos pararle, perdón. Bueno, dale. Te brindo más té, este té es buenísimo. Sí, es interesante que tú veas que Bolsonaro es la expresión máxima del conservadorismo. Totalmente, extrema derecha, proempresarial, totalmente, y es lo que nos está llevando a esta destrucción. Evo es distinto. Y sin embargo está pasando lo mismo. Justamente es la pregunta que te iba a hacer, porque dices que viene en Bolivia, te refieres a que hay grupos que están... Sí, sí, mucho. ...por ambientales. Pero ¿cómo hacemos con un presidente que es de izquierda y que se hace amigo de los pueblos indígenas, pero realmente en el fondo está destruyendo a la muerte de los pueblos indígenas? Más bien él viene de un sector cocalero, ¿no? Y ahí hay muchas broncas con los sectores indígenas. Piensa todo lo que ha pasado con el TIPNIS. Aquí el tema es que ya no es la izquierda o la derecha. Aquí el tema es que tenemos que ponernos de acuerdo en que es un modelo de desarrollo que el planeta no resiste y que implica cambios a todos los niveles, cambios a los niveles de los estados, digamos, que no pueden apostar a actividades que son destructivas, cambios a niveles de la sociedad que tiene que reconstruir relaciones y un poco pensarse más en plural y cambios individuales también, digamos. Ya no podemos seguir consumiendo como, sobre todo los sectores que consumen, y haciendo este culto a ese consumo. Y sí creo que en todos esos países están pasando cosas. En el Ecuador también, digamos. Tú tienes en el Ecuador este momento montones de conflictos locales de gente que no quiere la minería y que está movilizado y que están pidiendo consultas populares y que están indígenas que se están moviendo para evitar que sus territorios sean reunidos y como mencionabas, y asumidos hace, la semana pasada, se tomaron el CNE justamente exigiendo que haya una consulta popular para que decidamos si queremos ese modelo de desarrollo que incendia a las selvas o un modelo distinto. Totalmente, tú has mencionado este tema de las yasunidas que se plantaron afuera del CNE y están exigiendo a Diana Tamayn esta consulta popular que fue arrumada y todos los ecuatorianos lo sabemos, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la actitud de Diana Tamayn ahora como presidenta cuando es que estaba fuera del CNE, prometió y estaba de acuerdo o estaba en contra de este extractivismo en el yasuní? ¿Cuál crees que va a ser la situación ahora? Bueno, desgraciadamente ya no dio un paso que era muy importante, que era el permitir que el pleno del consejo se pronuncie sobre la consulta y que genere con eso un proceso administrativo, lo que hizo fue pedir que el equipo jurídico opine, no sé si es que eso va a ser suficiente, pero de todas maneras con eso que lograron las yasunidas al ocupar el CNE, hay un camino abierto para continuar la pelea, el problema aquí son los tiempos, el problema es que mientras ha demorado tanto la consulta, siguen entrando los taladros a la Amazonía y claro, yo siento que hasta que haya, no sé, el espacio que haya que salvar vamos a seguir trabajando, pero cada día perdemos un poquito y esa sensación es algo que te genera un profundo dolor. Con este escenario que nos muestra, ¿es posible, podemos hacernos a la idea de que lo mismo que está pasando en la selva amazónica brasileña puede ocurrir en la nuestra? Yo creo que ocurre de maneras distintas, porque nuestra parte de la selva, mira que toda la gente habla y dice que la Amazonía es el pulmón del mundo y de alguna manera es así, porque absorbe digamos carbono y porque tiene una masa de carbono ahí concentrada, pero la nuestra es una parte un poquito más alta de la Amazonía, es una parte que de hecho cuando vieron las glaciaciones se mantuvo viva porque el resto se secó, o sea el efecto de la glaciación sobre la parte baja tiene otro tipo de consecuencias y por eso desde la Amazonía, desde la nuestra, por eso se dice que es un refugio del Pleistoceno, se volvió a poblar la Amazonía, la nuestra es más un útero del mundo, o sea desde aquí se pobló la Amazonía, esto hace que esta parte sea especialmente importante, probablemente aquí no te va a llegar el mismo tipo de incendio, pero aquí la estamos destruyendo de manera distinta, deforestándole sí, contaminándole también, destruyendo esa gran diversidad que le permitiría, que le permite a la parte baja seguir como reproduciéndose, ¿no? Y en el caso de la Amazonía ecuatoriana también es muy importante considerar que es una parte que está como muy conservada y que permite que ahí sigan viviendo pueblos en situación de aislamiento voluntario, porque los pueblos de aislamiento voluntario viven en donde hay selva, y la selva está ahí, y si tú intervienes esa selva tú los condenas, porque están absolutamente acorralados, ya por todo lado empiezan a ver, empiezan a haber operaciones o petroleras o mineras o de extracción de madera, entonces el proceso de destrucción es probablemente un poco distinto, o tal vez tome un poco más de tiempo para que tú veas, o sea, no vas a ver aquí un incendio de esas magnitudes, ¿no? Ahora en el Ecuador ya ha pasado que hay incendios de los mismos pozos, ¿no? Y eso sí es un fuego incontrolado, ¿no? Entonces es distinto el proceso de destrucción, pero que hay destrucción, hay destrucción, o sea, si uno ve las imágenes, las imágenes del Ecuador y la zona petrolera, y las fotos satelitales y las comparas, es tristísimo, es tristísimo ver en donde había bosque ahora son pedazos secos de arcilla que concentra el calor, tú ya tienes en el Yasuní muchísimos mecheros, o sea, que son fuego permanente, controlado, digamos, porque es el gas que sale del petróleo, pero que está provocando contaminación, que está afectando, que está secando el ambiente, que está alejando las lluvias, en la zona cada vez llueve menos. Es terrible, esperanza, ¿y cómo logramos que los gobiernos cambien sus políticas? Porque realmente no estamos hablando, hablamos del Yasuní, pero no solo en el Ecuador es alrededor de todo el mundo, ¿cómo logramos que cambien las políticas? Porque también estamos hablando de una China, de un Estados Unidos, de la Unión Europea, que son los países que más monóxido de carbono generan. Entonces, ¿cómo logramos cambiar las políticas a nivel mundial? Es algo utópico, no es como soñar muy alto, pero ¿hay alguna manera de dar el primer paso? ¿A quién le pedimos ayuda? Creo que se están dando pasos importantes, se están dando pasos porque el grado de información que hay ahora es como muy importante, y yo creo que hay una sociedad que cada vez es más consciente. ¿Tú piensas si es que hace 10 años habría sido posible organizar una movilización simultánea en todas las embajadas protestando por un tema ambiental? Y no es que no han habido otro tipo de desastres, creo que ahora los temas ambientales están en el corazón de la preocupación del planeta. Yo creo que, digamos, entre ese grado de información ese deseo de movilización y estos temas que están como que tienen ahora unos activismos muy marcados en todos los países, creo que hay esperanza. Más allá de esa esperanza que tengamos, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar todos los ciudadanos, toda la audiencia que está ahora en la posta? Porque muchas veces nos sentimos un poco impotentes, como yo te decía al inicio, realmente quien toma las decisiones de si se explota en esa región, en esa zona, son los gobiernos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? A ver, yo creo que hay varias cosas que la gente lo lanza, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora se están proponiendo varios procesos de consulta, ser activos con las consultas, o sea, participar cuando puedes participar es fantástico. Ser activos con estos procesos de movilización es muy importante. Si la gente sabe que a las 2 de la tarde de hoy hay una movilización en la Embajada de Brasil y puede darle media hora de su tiempo para hacer que esa expresión sea más importante, está bien, ¿no? O sea, es muy importante que vayamos sumando esos esfuerzos. Yo creo que a nivel de comunicación, yo no manejo redes sociales, pero veo que tienen efecto. O sea, que uno le manda un mensaje y le etiqueta a los gobernantes y los gobernantes empiezan a sentirse observados, hay un efecto. Entonces creo que hay distintas formas de participar. Unas son en la calle, son las que yo, son más de mi tiempo, son en las que yo me anoto. Otras son a través de estos mismos medios sociales y otras son esto de circular y mantener viva la información. Y claro, hacer que estos temas sean centrales el momento en que tomamos decisiones. El momento en que tomamos decisiones, ya sea porque nos piden consulta o ya sea porque vamos a votar a candidatos. Yo creo que lo que ocurrió en Brasil o lo que ocurrió en Estados Unidos no puede volver a pasar. No podemos volver a inscribirnos a unos candidatos, a votarle, a darle nuestro voto a un candidato que no tome en cuenta que la naturaleza, los pueblos, el ambiente son absolutamente esenciales para nuestro futuro. Totalmente, Espenza. Finalmente, para hacer un análisis o una lectura de lo que estamos haciendo, todas las personas sobre el planeta, es destruir para tener dinero ahora, pero si destruimos ahora, no vamos a tener para gastar el dinero después. Es como una analogía. Estamos reuniendo tanto dinero que el planeta se va a acabar y no vamos a tener que gastar. ¿Cuál es la lectura que tú le das a todo esto? Que creo que hay mucha gente que acumula dinero y que no va a poder gastar, pero no es la mayoría. Ellos son unos pocos. Son muy pocos. Son muy pocos. Yo, el gran problema que tenemos es que hay muchos, muchos que creen que ese es el futuro y que esa es la felicidad. Yo creo que tenemos que desprendernos de esa imagen de futuro y de esa imagen de felicidad porque mucha más felicidad podemos tener si tenemos espacios en donde podamos respirar. O sea, si tú puedes ir a la selva y la emoción que te da la selva, ese respirar el aire de la selva, eso es una cosa que no tiene precio. Creo que la mayoría de ciudadanos que no somos los que tenemos el dinero y estamos acumulando y no vamos a poder gastar, debemos reubicar nuestras propias necesidades. Y yo creo que al cambiar esa idea de futuro. Yo creo que podemos cambiar. Dicen los indígenas que uno cambia los sueños y entonces cambia la realidad. Y entonces ellos trabajan mucho sobre los sueños. Creo que tenemos que cambiar nuestros propios sueños porque realmente la felicidad, el amor, la satisfacción, la belleza, no es con esa acumulación de dinero. Esa acumulación de dinero te hace malo, te hace una persona egoísta, te hace una persona que acumula y que como tú dices ni siquiera va a poder gastar el dinero, te hace una cosa un poco absurda. Pero creo que está en nuestras manos. Está en nuestras manos y claro, en tratar de tener un poco de límites y de control para que esa acumulación que se quiere promover no sea, digamos, no sea el arquetipo de la felicidad. Totalmente. Eso ha sido todo. Muchas gracias, Esperanza, por acompañarnos y analizar este tema que es tan importante porque no solo podemos hablar de corrupción, hay que hablar de estos temas también que son de gran importancia. Gracias, Esperanza, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse. Realmente es importante que esta quema de la selva amazónica, como decíamos, el pulmón del mundo, una selva tan biodiversa, lo que está pasando, que sea un jalón de orejas para todos. Porque si bien nos tardamos y el día 16 recién nos estamos dando cuenta y las noticias se alarman, tenemos que darnos cuenta que esto es de siempre y viene desde hace muchos años y tenemos que darle la importancia que necesita. Porque como dijimos aquí con Esperanza, no tiene sentido que estemos destruyendo el planeta y si la gente y los niños que vengan no van a poder disfrutar de ese planeta que nosotros o los mayores tal vez disfrutar. Eso ha sido todo, amigos. Es viernes. Disfruten de su día y disfruten de su fin de semana. ¡Chau!